Bueno, sí, de la mejor manera. Creo que el cuerpo técnico ha sabido manejar todo. Creo que los entrenamientos van con una mira a que podamos dar lo mejor de cada uno. Esperamos pues dar lo mejor y llegar de la mejor manera al inicio del torneo. Y claro, sabemos de la expectativa de estar en Águila. Sabemos de que aquí siempre se nos pone como meta estar siempre en los primeros lugares. La verdad, hemos trabajado fuerte. Esperamos llegar bien al inicio del torneo. Y que al final del torneo siempre podamos estar peleando por un título. La verdad, creo que compromiso, sacrificio y todo lo que conlleva estar en Águila. Esperamos pues poder estar a la altura de lo que es este equipo. Podamos estar siempre en los primeros lugares peleando por un puesto. Y como te lo repito, podamos llegar a una final y poderla conquistar. Que no dejen de confiar en nosotros. Sabemos de que torneos atrás no han sido los mejores para nosotros. Pero esperamos pues este torneo estar a la altura. Poder conseguir lo que tanto ellos anhelan. Pero nada va a ser posible sin la ayuda de ellos. ¡Suscríbete al canal!